Los sistemas educativos se encuentran hoy ante un desafío. La pandemia COVID-19 tuvo un impacto significativo en el aprendizaje en millones de niños, adolescentes y jóvenes a lo largo del mundo. Guatemala no ha sido la excepción, ya que enfrentó desde marzo del 2020 los efectos provocados por la pandemia, fundamentalmente la suspensión de clases presenciales para salvaguardar la vida y la salud de la comunidad educativa. A través de un instrumento de planificación nacional, la Política General de Gobierno considera la educación como una prioridad nacional de desarrollo bajo la comprensión que la niñez, adolescencia y juventud se debe priorizar con programas de protección y asistencia social. Mi país resolvió un reto enorme, asegurar la alimentación de 2.5 millones de escolares de manera interrumpida durante estos dos años. Actualmente, el programa de alimentación escolar ha sido ejecutado en acompañamiento de la cooperación nacional e internacional y es un referente importante para otros países por su enfoque integral, coordinado y descentralizado. Se implementó el programa Aprendo en Clase y en Casa y se realizaron todos los esfuerzos para lograr que los centros educativos operaran eficientemente a distancia mediante material educativo en idiomas nacionales, formatos de audiolibros y con intérprete de lengua de señas para atender a los niños con discapacidad. Se priorizó la vacunación, alcanzando a la fecha porcentajes significativos de los miembros de la comunidad educativa con esquemas de vacunación completo. Asimismo, se gestionó la vacunación de los menores de edad para regresar a la presencialidad en el año 2022. Gracias, Dios.